Tengo algo que contarles extremadamente importante Los próximos días estaré conociendo a los youtubers de FIFA más importantes del mundo En un evento del tremendo carajo Y hasta acá llego porque no me dejan contar más Pero les garantizo que la próxima temporada de la mano de FIFA Será un año completamente diferente Con cosas que tampoco me dejan contar Lo que sí les digo, por favor, que estén atentos Porque los voy a necesitar más que nunca Me desafió Mati FIFA, un youtuber argentino Quien el canal y el video de él lo tienen en la descripción Es clave y súper importante Que vayan, se suscriban y le digan Es de San Lorenzo, así que saben con qué lo podrían cargar Hizo un reto de footdraft épico Y yo como nominado voy a tomar la apuesta y voy a redoblar la apuesta Porque también voy a estar nominando youtubers que voy a mencionar más adelante Consta en jugarse un jugador de los caros Ahí están viendo mis dos alternativas ¿A quién me voy a jugar? Al más caro, obvio, porque según Chis se la banca Me voy a estar jugando a Maldini Un jugador que actualmente está casi en un millón trescientas mil monedas Hay que armar un footdraft en el que solamente una vez que elegís todos los jugadores Podés hacer tres cambios y tenés que llegar a la media que vos previamente decís que vas a lograr Pero si no acierto esa cifra con la química al cien por ciento Voy a tener que descartarlo a Paolo Lo cual me va a doler Si la táctica que voy a utilizar es esta No tengo por qué hacer un ciento noventa y tres, cuatro, cinco, seis Lo importante es decir que mi footdraft va a ser un ciento noventa y uno Pero vos Pumus, espero que tengas bolas para jugarte un Messi Vos Roberto, que te haces el canchero y el rey del footdraft Quiero imaginar que vas a aceptar este reto Y te vas a jugar un diño Un cacho, también Con ese culito, un Ronaldo, mínimo Todos nominados Sergio Benplay, Wissimo, Konragen Absolutamente todos Drake, vos también Y vos también Y Jogenplay Un ciento noventa y uno me tengo que asegurar Por lo cual esta elección de capitanes viene bien Yo creo que elegir a Messi es good Bien con Messi A ver acá, vamos a ir acá Vamos a ver, ciento noventa y uno, innegociable A ver, a ver, ciento noventa y uno Ojo, la química es innegociable Vamos acá, vamos con Gauti Porque la química es innegociable La química te tiene que dar sí o sí 100 Uno de la liga, tiene que ser bueno Voy a ir por la liga No vino, pero vino el mejorcito que es Lautaro Martínez Que es argentino y aunque sea me suma Lo que me estoy arrepintiendo Ahora mismo, de nuevo elegido Hazard no tiene nombre Ciento noventa y uno es mi draft No me interesa ser noventa y dos No me interesa el noventa y tres No me interesa el noventa y cuatro Necesito ciento noventa y uno Para salvar a Prime A Maldini, mejor dicho O sea, el único que me sirve acá es este Pero tengo que también llegar al noventa y uno de media Después hay que tratar de cerrar la química Te digo la aposta Parece muy fácil Pero créeme que es muy difícil Me viene perfecto Y además con Goretzka Ahí empezamos a subir media Bien Tony Alberto Cross Y a ver acá quién se viene A ver, a ver, a ver La liga Santander Muy bien Muy bien con Rakitic Bien con el capitán Muy mal con los otros dos Aunque ahora Coutinho sirve Y excelente con el mediocampo El ciento noventa y uno no se puede negociar Oh Maldini Pa' tu casa Y espero que todos los que agitan de Reyes de Fudra Y se llaman Roberto Y que tienen no No, eso no lo puedo decir Acepten el reto Y salgan a cancha A poner El nepe arriba de la mesa Esta liga fico No me sirve ninguno Pero Ah, pero este es de Alemania Me estaría interesando Y vamos a elegirlo acá Porque con la química Me sirve un poquitito A ver acá Quien viene del lateral derechio A ver estos dos Centrales A ver Me da mucha intriga Saber con que media voy a terminar Solamente tres cambios Acá empezó Lo que pasa que acá Alemania No hay ninguno de Albundes Me pasa que media 80 Y tengo que llegar a 91 Explícame como llego Ni soplando Tampoco voy a llegar así A ver 83 Walker No me sirve Porque me tira la química Al menos con este Subo química Vamos acá Y estoy empezando a sentir No te lo voy a negar El cagazo El zorullo Que me estás puerteando A ver acá Español Me sirve Lo que pasa que hay que llegar al 91 También se evita Hay que llegar al 91 Y solamente tres cambios Voy a seguir construyendo el tema química Y después que la suerte me ayude A llegar al 91 Pero vamos construyendo química Empujando Empujando Acá Ninguno me sirve Vamos a elegir acá 91 Terminamos el equipo titular 89-93 Esto quiere decir Que voy a tener que terminar de elegir Todos los del banco de suplente Todos los de la reserva Y solamente haciendo tres cambios Voy a tener que llegar a 100 de química Y después al 91 Complicado Complicado A ver A ver A ver Agüero me puede llegar a servir Para lembrazarlo por Lautaro Puede ser uno de los cambios Y me suma 15 Es uno de los cambios Que tengo elegido Para el 91 A ver Hay que ser estratégico Para evitar el descarte Voy a elegir acá Porque Me podría permitir Subir algo más de Si llego a los 100 de química Algo más de media A ver acá Unico Si Uy 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 Yo creo que lo tengo que elegir El pistolero O Elijo A Ronaldo Y después Allá Pongo Agüero Lo voy a elegir a Ronaldo Lo voy a elegir a Ronaldo ¿Por qué? Porque el cambio Por ahora sería Ronaldo Y Agüero Bien Todavía no voy a hacer el cambio ¿Cuándo termina tenés que hacer los cambios? 191 Te necesito Bueno Una carta de Hazar 99 Está pero roto el tipo ese Elijo Hazar De 99 Y acá A ver Ya tengo como los dos cambios hechos Que no sé si me dará ¿Por qué me tiene que tocar el plata En la reserva Que me afecta la media? 88 Me sigue bajando ahí Sabés que estoy hasta la happy Hasta la happy Happy Joy Joy A ver A ver Ponele Que el otro cambio sea Juan Frank Porque Alba Ya de ese lado No me sirve Porque tengo todo ese triángulo alemán Que es clave a esta altura Voy a elegir a Juan Frank Y encima es media 83 No elijo el otro Que es más media ¿Entendés que es todo un quilombo esto, no? O sea Queda claro que es todo un quilombo Elijo a Walker Para empezar a subir media 88 98 9 90 91 Tres puntos Con tres cambios A ver Casemiro Ponele Pero no lo podría utilizar Porque el primer cambio es Ronaldo El segundo cambio es el Kun Agüero Y el tercer cambio Ponele que sea Juan Frank O sea que acá tengo que empezar a subir media Si me preguntan Si se me da o no el 191 Creería que no Creería que no Este reto Con la desafiada A todos los youtubers Que dice Como Roberto Como Cacho Como Mario Como Pumbus No puede tener Mínimos De 15 mil likes No sean ratatuiles Además Si se ponen contentos Por el secreto que le conté Me tienen que apoyar A ver Demiro tiene unas ganas De que elija Que no puede más 89 Bien Me gusta Ojo que puede ser ahora Los tres cambios Ya los tengo identificados Y a ver Dios Dios Este 87 Es algo que vale oro 87 Están todos elegidos ¿Por qué carajo No elegí Hacer un 190? A ver Todavía no sé Si me da la química Para serte sincero Primer cambio Que voy a hacer Solamente como tres No me sube No me sube ¿Me sube media? Me sube media Pero no me sube ¿Vos por Ronaldo? Chicos Estoy hasta los huevos Perdí Estoy hasta los huevos Perdí Estoy hasta Los huevos Perdí El otro cambio Que todavía no lo voy a hacer Sería este Ay es que el arquero No me da De ninguna forma El 190 De ninguna forma Porque ponele Que llegue A la química Al 91 No voy a llegar Porque tendría que pasar A Hazard Tendría que pasar A Insigne Tendría que pasar A Deliali Tendría que pasarme Este juego Porque perdí Loco Este era el cambio Que iba a hacer Que me da 90 Bien Pero no me da 91 No, 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 no No, 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 no Estoy podrido que se rían en la cara de mí De verdad Ahora viene la parte donde sus nepes sonríen, ¿no? Ratas inmundas ¿Saben lo que me costó hacer este maldini? Voy a descartarlo 15 mil likes Sí o sí Y recuerden que en la descripción hay un sorteo de FIFA 19 Espero que todos los cancheritos, ¿eh? De FUTRAF Esos que se hacen llamar reyes Y grandes youtubers Tomen la aposta Y no se olviden de suscribirse al canal de Matías Que es el que inventó y creñó esta serie Maldini Seamos for de la copa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!